Bessie 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 Con familia Zara Derima Jose Vos toco Caruset Derima Jose Vos toco Caruset Derima Jose Vos sepa en noche Derima Jose Que va en noche Ta cuñara Se to no me Zara Vos se no me para Vito me toche te para Ta terminara Vito me toche te para Ta terminara Vito me se te para Ta mamlara Vito me se te para Ta mamlara Vito me se te para Ya no me para Vito me se te para Ta mamlara Ni con factor Neco시 Que va La Hista Pat fol Ban De la D De la Depe Rate Ma Si Br Car De la V B Se No lo sabe. Dere más y miziquito. Dere más y miziquito. No lo sabe, y no me explica. No sabe caricar. Dere más y pan. Dere más y física. No sabe en la física. Dere más y física. Dere más y física. No moriris acá. La misión y cita. Se'menade. Todas las mil habitillas. Tuenas para el estupendo. Se está unidos. Se está unidos. Se me hacen a tuas. Tenba Uciai, Onichi Uciai, Tenba Menaro, Ufuchi Uchiaro, Semba Menaro, Tamitsu Uciaro, Cheva One, Nenimai, Ogentero, Lino, Ay, Dos, Dos, Cheva, Nenimai, Ogenkai, Hilo.